Hola como están, bienvenidos a LittleBig Workshop con el EvilDLC Estamos construyendo las cajoneras, creo que ya tenemos algunas para entregar Tenemos unas 5, va a empezar a bajar el valor, pero de hecho podríamos entregar algunas Tenemos en total unas 20 para entregar en este mercado, así que es más que interesante Y luego ya no vamos a poder entregar más Lo que me interesaría si ahora que podemos es agregar nuevos productos aquí para la fabricación Por ejemplo tenemos dos de estos, vamos a crear plan, aquí nos faltaba la inyectora No tenemos plata para la inyectora Pero si entregamos unas cajoneras si vamos a tener plata, vamos a entregarlas Y mientras lo que podemos hacer es hacer otros productos, por ejemplo de los gnomos Creamos el plan, vamos a crear unos 10 Listo, los agrupamos Esto va todo a pérdida, pero bueno Lo necesitamos si o si para crecer Vamos a hacer plantas carnívoras también Tenemos dos, vamos a crear unas 8 7, 8 Ejecutamos Ahí está, queda todo en cola Y listo, esto ya lo podemos borrar Y creo que Vlad no tiene ningún encargo para nosotros Así que seguimos para adelante Las mesas no están en buen estado, que digamos Creo que eran como unas 10 lucas lo que entraba con las mesitas Sí, 10 lucas, muy bien Ahora tenemos algo de dinerilio Y lo que podemos hacer es aprovechar y contratar unos 3 trabajadores más Para que ayuden en la producción Tenemos ahora algunos ociosos, es cierto Pero realmente lo que podemos hacer es ponerlos a reparar las máquinas que no estamos utilizando Me gustaría comprar una ensambladora más de estas Porque con una sola nos estamos En realidad es estación de montaje, no ensambladora Nos estamos quedando bastante cortos Vamos a ponerla por aquí Vamos a pedirla Y lo que hacemos es la lanzamos con la tabla de tareas Porque si no es demasiado para una sola Porque todo está pasando por 3 de estas Pero por una sola de estas Es cierto que estas trabajan al 100% Y estas trabajan al 25% Pero realmente si no se termina acumulando demasiadas cosas aquí Y te ayudé a sacar todo lo antes posible Tenemos 10 gnomos Tenemos plata para comprar la máquina de inyección de plástico La prensa de inyección La vamos a poner aquí Pero la voy a comprar con una tabla de tareas Porque esto seguramente vamos a tener que ampliarla rápidamente Esto lo enlazamos con esto Y a su vez la tabla de tareas Enlazamos Ahí está Enlazamos Con la inyectora de plástico Vamos a bajar un poquitito la velocidad Porque me estoy volviendo un poco loco Esto sigue igual Nosotros hemos subido un poquitito 116.000 Vamos subiendo Pero lentamente Vamos a elegir algunos productos de sabotaje En este caso ya podemos hacer el pato de juguete maligno Vamos a crear plan Ahora sí Inyectora Muy bien Pintura Muy bien Y El Espacio este de invocación Asesino Ponemos 10 también Y ejecutamos Ya podemos abrir el mercado con este Tenemos 5 para entregar Vamos a entregarlo Vamos a ir entregando a la medida que Vayamos fabricando Porque más allá que tenemos espacio aquí para dejarlo Lo que quiero es Tener siempre aquí buena platita Y de hecho lo que tendremos que hacer Es pensar en una nueva ampliación de la fábrica Que esta zona se está quedando bastante pequeña Nos van a entrar unos 10.000 Es decir vamos a tener unos 12.000 Vamos a ir con remodelar Y a ver si podemos llevar hasta el final De lo que es Digamos hasta la calle esta zona Porque sería Tenemos una ampliación bastante importante Ahí está Hasta aquí podemos construir Hasta ahí no Ok Tenemos pocos créditos Y ya sé Pero hay un camión en camino Mientras nosotros Nos ocupamos del diseño Esto lo vamos a mover de lado Lo pasamos para aquí Listo Ah lo que me gustaría es poner puerta O tiramos el tabique abajo directamente Que buena pregunta Yo tiraría el tabique abajo Más allá que va a ser muy grande el espacio Tiramos el tabique abajo Y pedimos la ampliación de la fábrica Ahí está el lugar Normalmente es bastante grande Tienen que poner el piso por todos lados Estas dos necesitan algo de reparaciones Jerarquía Esto ya lo cerramos Y faltan terminar los gnomos y los patos En realidad los gnomos y los patos pasan por la estación de pintura Así que va a haber ahí un pequeño cuello de botella Pero realmente no me preocupa demasiado Vamos a ampliar esto un poquitito más Total ahora sí tenemos espacio Vamos a mover las plantitas Por ejemplo hasta por aquí Listo Esto a reparar Y lo que me parece que tenemos Ah tenemos una petición Sí 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 Tenemos una petición Un reto de nuevo contrato Crear plan Ejecutamos Listo Llegamos justo Porque esto también van a ser Otros 5.000 10.000 No me acuerdo cuánto era Que es lo que ha pasado Ha llegado un camión al muelle de carga Pero no sé qué ha venido a buscar Aquí hay varias cosas por terminar Ah no En realidad viene a dejar el molde alienígena No vamos a usarlo Porque lo que quiero usarlo es con el molde alienígena esto Sí o sí Esta habilidad Así que vamos a esperar un poco Ahí empiezan a dejar los moldes Perfecto Hay tres ¿no? Sí transportistas asignados Tres Lo que pasa Ah sí sí Lo que tenía duda era si Los trabajadores comunes también Podían ser asignados como transportistas Pero sí Eso al fin y al cabo pasaba en el primer En el primer juego Digamos Sí en el DLC Y evidentemente sigue funcionando así Trabajan hasta tres Más cuatro Que es el Camionero Porque el camionero también está trabajando Tenemos uno que es un transportista Nuestro puro Y después tenemos dos Que son trabajadores Que en realidad se reasignan como transportistas Así que Con eso estamos Perfectly Y en realidad aquí No sé si ponerlo Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo aquí Porque hay un montón de cosas aquí Para hacer Lo que ha bajado bastante En esta zona Al hacerla más grande Es el estado de ánimo Ok Vamos a revisar Qué es lo que tenemos Y qué nos falta comprar Vamos a adornos Maceta La maceta pequeña ¿La tenemos? No Así que vamos a pedir una Son más cinco No es mucho Pero todo suma con esto El cactus Tampoco lo tenemos Queda en menos once La palmera sí La planta carnívora sí Tenemos la megafonía Lo que no tenemos es el tanque de pirañas Que da más cuarenta Y con eso Ya estamos en números positivos Pedimos todo Y listo Esta zona ha quedado en cuatro De estado de ánimo Está bien No hay No hay pérdida En realidad Me gustaría que sea positivo La maceta está El cactus está La palmera enana está Y está la planta carnívora Faltaría todas estas cosas Por ejemplo El pringue verde Lo ponemos contra aquí Y con eso también Nos va a dar Este lugar también positivo Listo Ya están bajando Todas las partes Del molde alienígena Vamos a apurarnos Un poquitín Para que lo hagan más rápido Ahí está Completaron un 5% Es poco sí Pero Entiendo que igual Vamos a llegar Esto aumenta la moral De todos los trabajadores Activos durante dos horas Se puede volver a usar En tres días Ok En tres días Lo volvemos a usar Ahí está Ahí eso está Está ganando Porque seguramente Hay como un cuello De botella Con estas estaciones Que son de Laboratorio Y luego Una vez que pasan aquí Ya empieza a hacerse Más rápido Dice que no hay lugar Para los espacios En realidad El espacio es este Es cierto que no hay Mucho lugar Pero lo que podemos hacer No, no, no Lo que no quiero Esto es Agrandarlo Ahí Listo Con eso creo que va a haber Espacio para todo Listo De hecho Ya lo han dejado todo No hay espacio De almacenamiento Sí, ya hay espacio Otra vez estamos En números rojos En menos 5.000 De hecho ¿Por qué sigue Para jarrón grande? Pero si Los jarrones grandes Van aquí De hecho Aquí están Jarrón grande Hay espacio suficiente No hay duda alguna Vamos a sacar esto Igual Lo ponemos contra aquí Para ganar también Ese espacio De almacenamiento Y listo Me estoy empezando A preocupar con esto Porque No están llevando Adelante tan rápido Como me gustaría Esto tiene prioridad 5 Esto tiene prioridad 5 Y esto también Vamos a hacer una cosa Vamos a Poner ¡Ah! El problema era Esto Que se está fabricando Solo aquí Ok Otra vez me olvidé De Cambiar todo esto A la A la A la tabla de tareas Con razón Estábamos Atrasándonos Porque Para eso está La tabla de tareas Tengo que cambiar Si o si En realidad Vamos a hacer una cosa Necesito Si o si Empezar a Reasignar Todas las Ahora si A ver No Esta también Si Ahí está Tenemos que empezar A resignar Todo y Revisar bien Antes de aceptar Una nueva tarea Porque Si no Vamos a seguir Teniendo estos problemas Que me di cuenta De milagro Vamos a ver si Con esto Podemos llegar Uff Estas están a punto De explotar Nos quedan Diez horas De trabajo Aquí Aquí ocho horas Nos sigue diciendo Lo de los frascos No hay espacio Pero Si hay espacio Realmente Cambio el mercado Ahí estamos Tenemos algo Para entregar Tenemos cinco Ha bajado un poquitito El precio Pero No importa Nosotros entregamos Igual Vamos a entregar Las cajoneras Que tengamos Porque Si no Ahí si Podemos llegar De hecho Estamos en Menos mil seiscientos Que es lo que Que es lo que pasa Hay un problema Con la cola De esta estación De trabajo Ok Y cual es el problema Está enlazada Si Lo que me parece Que hay Es que Están haciendo Los dos Este tarro Y no tienen El alienígena agitado Y el alienígena agitado Hay que No, no, no Hay que hacerlo Antes Ok Vamos a hacer una cosa Este lo mandamos Para atrás Este también Y ahora el próximo Va a ser el alienígena agitado Listo Y ahora con eso Van a empezar A producir El problema Que El alienígena Queda calmado El alienígena calmado Molde Alienígena agitado Aquí hay nuevamente Más alienígenas agitados Pero necesitan Primero necesitan ser agitados Los alienígenas Entonces vamos a subir Este Arriba de todo Y al final Lo que necesitamos Es molde de alienígena El molde de alienígena Vamos a bajarlo Abajo de todo No, molde Con esta operación Al final de la cola Ahí está Esta también Molde Alienígena agitado Alienígena calmado Calmado Todos los demás Están calmados Y todos los moldes Han quedado abajo Perfecto Acá que tenemos Molde de alienígena No, evidentemente Este no podemos hacerlo Lo manda No, no le vamos a hacer Al revés Vamos a mandar Esto primero Y esto después Listo Ahora en teoría Tendría que resignarse Y resignarse Bien Vamos a ver Si empiezan A producir Si, de hecho Están produciendo bien Están haciendo Todos los moldes O los alienígenas Agitados Y luego A eso Le va a seguir El Digamos Están agitando Los alienígenas Y luego Los van a poner En alienígena Calmado Y luego Los van a volver A poner Alienígena Guardado En el molde De alienígena Porque después Vienen para aquí No se hace el que Agitado Los vuelven a agitar Los agitan dos veces Ok Ahí está Ahí está Funcionando Tenemos Como Un espacio Pequeño Pero están Yendo rápido Ahora Si Lo que pasa Que no están Terminando de sacarlo De hecho Porque esto No vienen a buscarlo Ahí está Ahí vienen a buscar Estos dos A ver Alienígena Calmado Están terminando Faltan cuatro y tres Y después Vienen los calmados Guardados Ok Que falta aquí Alienígena Furioso En un torre Pero el alienígena Furioso Creo que están Por acá A ver Alienígena agitado Alienígena calmado Alienígena agitado Y aquí De aquí Salen los alienígenas Furiosos Eso es lo que Me intriga Ok Ahí Lo llevó hasta ahí Vamos a ver Agitado No Ok Este que le falta Alienígena Furioso En un torre Si Se hacen En este Ok Así que Ahora la cola Digamos En realidad Lo tenemos Aquí El problema Pues está Si Igual lo están sacando Pero Lo están sacando Lentamente Pues están sacando Uno atrás del otro Tampoco lentamente El tema es que No Me parece que No vamos a llegar No 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 Y todo por el problema De haber Aceptado Sin revisar Lo que es la cola De producción Lo que es cierto Podríamos pedir algo En el medio Por ejemplo Abrir el mercado Con este Y a continuación Pedir algo Digamos Llenar la zona De Despedición Con Pedidos Ok Vamos a esperar Que se acerque Un poquitito más De hecho Estamos ahí Si tuviéramos Un poquitito Más de tiempo Lo lograríamos Vamos a poner ahí Un poquitito más rápido Ahí Vamos a hacer una cosa Entregamos uno Listo Que venga Ahora entregamos otro Lo que no sé Si se los van a llevar Todos juntos Entregamos Y lo que vamos a hacer Además Vamos a Frenar un poquitito Y por ejemplo Vamos a comprar Una fuente pequeña Y la vamos a poner Por aquí No En realidad una farola Me gusta más La ponemos No sé En esta zona Listo Entonces también la pedimos Y eso va a ser Otro que está en la cola Antes que Este pedido Vamos a ver Cómo resulta Y lo que vamos a hacer es No Ahí está Ahí sonó Lo que es la finalización De este contrato Pero como tiene dos Primero Uno Vamos a bajar La cantidad de asistentes Cero No Vamos a ponerle uno A ver Ahí tienen que traer La farola No Dios Ha llegado este Antes que la farola Ok Eso lo han corregido Entonces Porque era una forma De extender el plazo Hay 16 de 20 No vamos a entregar Todos los necesarios Pero bueno Esto si lo vamos a entregar De forma urgente Esto dejar aquí a rival Ya lo cerramos Uy Van a quedar dos Nada más Y lo cierto Es que casi Los están terminando 19 De este Este ya lo han terminado De hecho A ver Lo lleva Aquí no hay nada Si falta Este Faltan dos Están aquí En el mismo lugar No falta uno solo Falta este Terminar Y Lo cierto Que todavía faltan cargar Si lo traen aquí Antes de A ver De hecho Vamos a poner cero A ver si podemos No La entrega no lo satisface Y de hecho Hay tres que no se han llevado Ok Ok Entonces fue al momento De Cerramos Fue al momento Del pedido Que había que Completarlo Ok Esto En realidad Esto vamos a tirarlo Realmente está Ocupando espacio Ahí Esto también Listo Lo único que nos ha quedado Es el pato de juguete maligno Es decir que tenemos Un montón de trabajadores Ociosos Entonces si o si Otra vez tenemos Este reto Vamos a crear el plan Pero esta vez Vamos a arreglarlo Tenemos 100% No Tenemos dos estaciones Ya que hacen eso Esta cual es De mutación Es esta Si La de mutación Es la de abajo Y Esta es la mesa química Pero para la estación De mutación Vamos a También Vamos a comprar Otro Otra tabla de tareas Vamos a ponerla por aquí Entra Si Pedimos Y también Vamos a pedir Otra de estas mesas Que es La estación de mutación Para Ya trabajar De buena forma Y que no haya Errores en los pedidos Pedimos todo esto Ahora si Hacemos Lo que es El Enlace Con todas las cosas Esto Trabaja Trabaja con esto Listo Ahora ya no hay problema Entonces Si vamos al modo Planificación O volvemos Esta y esta Mutación Van a trabajar Con esta mesa Y las tres De química Tendrían que Trabajar Con Esta Listo Ahora si Hay 23 Por hacer Creo que no vamos a tener problemas Vamos a esperar que Baje en todo eso Cuanto tiempo queda Para aceptar No Falta un ratito Eso es lo que deja en esto Así que Va a ser rápido Otra más Ah Es la otra mesa Volvemos a asignar Tres aquí Y ahora si Vamos con Crear plan Y Entiendo que debe estar todo bien Dos por cien Dos por cien Dos por cien Dos por cien Y faltaría este Laboratorio Dos por cien Realmente Es un caos Porque Va a mesa química Luego a mutación Mesa química Mutación Mesa química Ejecutamos Lo ponemos primero Por supuesto Y listo Todavía Tienen que entregar Las cajoneras Y lo que me parece Que estamos en condiciones Ya Es de planear Otro sabotaje Vamos a ir Contra Charlie France Y vamos a poner Por ejemplo Algunos patitos Uno, dos, tres, cuatro En realidad Vamos a poner Cinco de cada uno Para poner el máximo Y también Una planta carnívora Ah No nos deja Ok A ver Podemos llegar al máximo No Nueve Ahí está Bueno Ponemos Gnomos Y patitos Enviar Sabotaje Vamos a ver Cómo Lo afecta Esta vez Ahí está El molde alienígena Como ven Ahora sí Está funcionando A buen ritmo Tenemos dos Trabajadores ociosos Así que Tenemos que ir Al mercado A ver Qué podemos Esto está bajando De precio Esto tenemos Competencia La demanda Es bastante baja Esto lo mismo Así que no vamos A hacer nada Las muñecas Las muñecas Tienen un buen precio De hecho Esta 503 Y 523 La comida De plástico Sube Pero Realmente Tenemos una sola Inyectora Y vamos a tardar Mucho En construirla Y todo lo demás Realmente No me apetece Demasiado A ver Vamos a ver El tema De la muñeca Esta es 11-9 Y esta 10-10 Si podemos Hacerla Por ejemplo 11-11 Los dos O 11-10 Podemos satisfacer Ambos pedidos Por las dudas Vamos a planear El producto A ver Que tenemos aquí Un poco de pintura Y plástico Y aquí tenemos Más pintura Y más plástico Ok Esto realmente Vamos a poder Llevarlo adelante Porque Lo que hacemos Es compramos Una estación Más de pintura Nada más De inyección De plástico Y listo De hecho Vamos con inyección Que tiene aquí Una mesa Vamos con el ensamblaje Que tenemos dos Que no tiene cola Y tenemos Pintura También Tema de la pintura No tiene mesa De Enlace Así que vamos a Comprarle una mesa O tabla de tareas Ahí está Y también vamos a pedir Otra estación de pintura De metalurgia No De costura Acá Estación de pintura La ponemos por aquí Atrás No entra Ahí sí Y aquí ¿Por qué no entra? Ah, le falta un espacio Listo Y también Una prensa De inyección Una prensa De inyección Más Para que trabaje En paralelo Con la otra Pedimos todo esto Listo Y ahora sí Vamos a terminar Nuestra planificación Pintura Y La pintura Oh, tendría que ir aquí Pero el tema es que Como nos la han traído Todavía no nos los deja Ok, vamos a esperar Un poquitito Entonces Lo que sí podemos empezar Es ya O enlazar Esta zona Por ejemplo Con esta mesa Ahí está Y a su vez Esta mesa La enlazamos Con las dos de pintura Ahora creo que Ya me va a dejar Lo que tendríamos Que enlazar También Es esto Con la otra inyectora Porque mientras Van sacando Y trayendo Todas las cosas Ahora sí Creo que Me va a dejar La pintura Seleccionamos Seleccionamos Y Aquí tenemos La cola ¿Cuántas Podemos entregar? A ver Vamos al mercado Nuevamente Podemos entregar 127 unidades Ok A ver Vamos a planear El producto Es 11 y 9 Ese es el tema No podemos modificarlo Porque no tenemos Esto que subiría Lo que es La vistosidad Sí En realidad Del estilo Ok Entonces vamos a tener Que venderlo todo ahí 127 Esto realmente Es muy fácil Se hace bastante rápido 12 minutos 12 minutos 18 y 14 minutos Aquí El tema es ¿Cuántas pedimos? Como no ocupan tanto Podemos pedir unas 50 A ver Me deja Hola 50 Ok ¿Cuánta plata es eso? Son 1200 Y ganaríamos 23.000 De beneficio Ejecutarnos ¿Qué pasa? El camionero Está estresado Bueno Que se vaya a tomar Un café Jerarquía rival Esto ya terminó Así que lo cerramos Hay un camión en camino Tenemos un montón De camiones en camino Ha dejado todos los frascos Tirados en el piso Todavía estaba bajando Los frascos del molde Añenígena Ahí se están llevando El Todas las cosas Para el sabotaje Y esto No sé qué es Ah Son las máquinas Que nos faltaban Y por último Lo que van a dejar Son las partes De la muñeca Vamos a poner acá A un tipo Para que saquen Esto más rápido Siempre que esté Disponible Hay que utilizarlo Y el sabotaje Es menos 20% Menos 13% Muy bien Ok A ver Vamos a ver Cómo han quedado Las cosas Volvemos aquí El tema es que Esto sigue sin moverse 182 Digamos Es como el valor Y los sabotajes Realmente No les hace Bajar este nivel De todos los recursos Incluye inmuebles Maquinaria Adornos Productos terminados Y por supuesto Dinero Tenemos otro de estos Un nuevo contrato De los Alienígenas guardados Estamos perdiendo dinero Ya lo sé Estás a punto de arruinarte Estamos en menos 82 Pero esto se está vendiendo Porque habíamos también Puesto a tirar Va a entrar unos pesitos No mucho Bueno Unos 6000 No es nada malo Sabotaje completado Ok Cerramos Realmente no vamos a agarrar este Este porque Ya estamos en proceso de uno Están empezando a salir Las muñecas Que son 50 Digamos Son un montón de muñecas Aquí están Parecen unas muñecas Bastante malvadas Hay una máquina O varias máquinas En realidad Que están en estado deplorable Vamos a poner Arreglarlas Y lo que vamos a hacer Vamos a ir dejándolo Por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo No olviden suscribirse Y dejarme sus comentarios Les dejo Un saludo grande Hasta la próxima Gracias Gracias